... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...aquí estamos en un centro comercial... ...donde, sorpresa, en Melilla... ...CGT Andalucía, Ceuta y Melilla... ...el Onda Barricada, la radio y la televisión... ...de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla... ...para qué no hemos venido aquí... ...pues bueno, muy sencillo, ustedes están viendo ahí... ...esa empresa que está ahí, se llama Primor... ...yo creo que casi todo el mundo conoce lo que es Primor hoy en día... ...Primor es una perfumería de las que se denominan low cost... ...una perfumería que vende a precios muy baratos... ...algunos dicen que es el sitio que puede ser de los más baratos... ...ahora, ¿por qué hemos venido aquí? ...porque ese de los más baratos es a costa de algo... ...a costa de derechos y algunas veces, bueno... ...no sabemos si los productos serán los que se ofertan... ...pero ahí no nos vamos a meter... ...nosotros lo que nos vamos a meter desde este Onda Barricada... ...nos vamos a meter en la calidad de los derechos de los trabajadores... ...y las trabajadoras que están ahí dentro... ...se ha denunciado hace bien poco aquí en Melilla... ...bueno, que se ha despedido a una serie de trabajadoras... ...por un simple hecho... ...el hecho de montar una sección sindical con CGT... ...CGT ya ha tenido en más de una ocasión problemas en esta empresa... ...y por eso hemos cogido... ...ahí vienen las trabajadoras... ...están ahí buscándonos... ...ahora las vamos a presentar... ...bueno, pues ellas son las valientes que han montado una sección sindical... ...y por eso al día siguiente... ...el mismo día que se enteraron, están despedidas... ...aquí las traemos, tienen mucho valor al haberlo hecho... ...y queremos escuchar su historia... ...queremos escuchar todo aquello que nos tengan... ...todo aquello que nos tengan que decir... ...muy buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...que decimos en Onda Barricada... ...a mí me gustaría, porque vamos a hacer primero... ...bueno, para que se vea muy claro que este es Primor... ...es la tienda, esta tienda... ...low cost en derechos también... ...que lo hemos estado diciendo... ...hemos dicho, bueno, vuestro problema que... ...os han despedido, ¿no?... ...por lo que tengo... ...veo que tú eres la más decidida... ...te puedes poner aquí a mi lado... ...porque es que el micrófono este, si no, no lo capta... ...usted, ¿cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline, bueno... ...como tenéis cara de que vais a querer hablar... ...dentro de un rato hablamos con vosotras también... ...pero vamos a por tener una voz, ¿vale?... ... Jacqueline, una pregunta... ...yo estoy diciendo que aquí se... ...los derechos, los trabajadores y las trabajadoras... ...como que están muy en entredicho... ...son low cost, tal y como... ...como dice que es la tienda... ...¿no?... ...¿a vosotras qué os lo ha pasado?... ...a nosotras... ...eh... ...llegó el día 14 de marzo... ...el día que se decretó el estado de confinamiento... ...entre la incertidumbre... ...que no sabías, que no sabías qué pasaba... ...las tiendas empezaron a cerrar... ...eh... ...estábamos muy nerviosas ese día... ...y llegó la salida a las 9 de la noche... ...fuimos la última tienda en cerrar... ...de todo el centro comercial de Melilla... ...y nos llega un correo... ...a las 9 a todas a la vez... ...en el cual dice que nuestro contrato... ...ha tenido su término... ...nosotras, pues claro... ...es un momento caótico... ...no sabes lo que está pasando... ...es la primera vez... ...que pasa esto del COVID... ...no... ...estábamos totalmente... ...eh... ...desesperados... ...¿el mensaje cómo llega?... ...nos llega por correo... ...y nos dice que el día 20 de marzo... ...acaba toda relación con Primor... ...no es la primera vez que nos llega... ...porque en CGT ya hemos tenido... ...bastantes contactos con Primor... ...eh... ...nos llega... ...nos llega la noticia de que aquí... ...bueno, se están... ...se están incumpliendo... ...hay muchos sitios donde... ...donde a las trabajadoras... ...se las ha maltratado... ...se las ha despedido... ...no es el primer despido... ...no es el primer despido de Primor... ...aquí... ...bueno, aquí es que lleva... ...esta tienda ¿cuánto tiempo lleva? Esta tienda lleva ya tres años... ...tres años... ...aquí, bueno... ...sois... ...yo creo que de las primeras víctimas... ...de las primeras que os habéis echado para adelante... ...¿no?... ...en... ...intentar montar una sección sindical... ...¿no?... ...¿no?... ...se informaron porque hubo voces por dentro... ...se informaron y actos seguidos... ...os despiden... ...exacto... ...yo te voy a hacer una pregunta muy concreta... ...porque además... ...es que a mí me gusta... ...se puede luchar... ...tú qué le dirías... ...exactamente... ...qué le dirías... ...a otras trabajadoras... ...y otros trabajadores de Primor... ...que se atreven... ...o que ven que necesitan... ...dar ese paso... ...de pedir sus derechos... ...porque lo que queda claro es que... ...o haces algo... ...o al final te van tratando y cada vez a peor... ...tú qué les dirías a esos trabajadores y trabajadoras... ...bueno, yo quiero hacer un llamamiento... ...a todas las chicas de Primor España... ...que no tengan miedo... ...que denuncien... ...que se comuniquen con la gente de CGT... ...el sindicato de CGT... ...porque para nosotras es la única... ...en la que hemos confiado... ...que nos ha dado su mano... ...que están aquí... ...que han venido desde Málaga... ...estamos súper contentas... ...queremos... ...y queremos que... ...es un llamamiento a todas las chicas... ...no tengáis miedo... ...no tengáis miedo de quedaros embarazadas... ...no tengáis miedo... ...de que si os muere un familiar... ...de pedir esos días... ...vuestros asuntos propios, chicas... ...asuntos propios... ...tenéis en Primor de... ...por ahí... ...de toda España... ...no... ...no existe... ...al menos aquí en Melilla no... ...y todo lo que está pasando aquí en Melilla... ...pasa en todas las tiendas... ...he leído un montón de comentarios... ...de muchas chicas de toda España... ...basta ya... ...denunciarlo... ...hablar... ...que Primor no... ...no tengáis miedo... ...a todo lo que puede venir... ...mira nosotros estamos aquí... ...que somos... ...es un pueblo pequeño... ...y aquí todo el mundo nos conoce... ...sabe quiénes somos... ...no tenéis que quedaros calladas... ...porque si no... ...eso... ...es un retraso... ...tenemos que avanzar... ...tenemos que luchar por nuestros derechos... ...porque se respete en el convenio colectivo de los trabajadores... ...bueno ahí... ...una buena arenga... ...una buena arenga... ...está bien porque además eso... ...se nota que tienes ganas de... ...tienes ganas de hablar... ...yo hay una cosa que has dicho... ...que me llama mucho la atención... ...y creo que es interesante... ...porque eso hoy en día... ...a quien se le diga... ...tiene... ...está un poco problemático ¿no?... ...has hecho mención de... ...directamente... ...no tengáis miedo... ...de quedaros embarazadas... ...¿qué pasa si te quedas embarazada... ...en un sitio donde la mayoría... ...sois mujeres... ...me estáis dejando un poco alucinado... ...¿qué es lo que pasa?... ...bueno... ...ya hemos tenido un casto... ...aquí en... ...en una de nuestras compañeras... ...que se quedó embarazada... ...y directamente su contrato temporal... ...finalizó... ...bueno... ...tal cual... ...llegó un día a la tienda... ...estaba en la supervisora... ...y acabó su contrato... ...pero bueno... ...ella... ...no se dio por vencida... ...luchó... ...ganó el juicio... ...y... ...pronto estará por aquí... ...y la tenéis ahí de... ...es una de vuestras... ...tiene que incorporarse... ...pronto... ...o sea que... ...que al final se le puede ganar... ...perfectamente... ...se le puede ganar a... ...a Primor... ...eh... ...aquí... ...cuánto... ...cuánto tiempo llevas trabajando... ...o llevabas trabajando... ...yo ya... ...dos años... ...y cuatro meses... ...girada... ...y yo somos la más antigua... ...sois de la... ...sois de la... ...de la... ...de la antigua... ...bueno pues... ...nosotros vamos a... ...a seguir... ...a seguir... ...peleando por todo esto... ...alguna cosa más que se te quede en el tintero... ...que quieras comentarnos... ...antes de irnos... ...porque hombre... ...aquí es que estamos escuchando mucha música... ...dentro de poco... ...van a empezar a pasar la gente... ...y nos vamos a ir a un sitio... ...un poquito más discreto... ...para poder... ...seguir con... ...con esta entrevista... ...a gusto... ...y sin miradas indiscretas... ...porque yo... ...si nos pasa como en otras tiendas Primor... ...que tienen a... ...a un montón de gente mirando a ver... ...en el momento que te podemos... ...que te podemos echar de aquí... ...bueno nosotros... ...que no nos vamos a ir... ...se lo decimos para que eso... ...no nos vamos a ir... ...lo que pasa es que... ...ya empieza a pasar gente... ...y preferimos... ...estar más tranquilos... ...y más tranquilas hablando... ...bueno nos vamos a ir... ...pero... ...es que me quedo... ...yo me he quedado... ...porque intentamos siempre... ...dar la mayor información... ...y yo no me quedo tranquilo... ...con esto de los embarazos... ...y antes de irnos... ...que nos vamos a ir... ...pero para que quede claro... ...y además que quede bien alto... ...y bien claro... ...y delante de esta tienda... ...¿vale?... ...que es lo que pasa... ...porque a mí me han dicho... ...que hay una cláusula rara... ...en los contratos... ...en el contrato... ...en el contrato que nos hacen firmar... ...con respecto a los embarazos... ...¿qué cláusula es esa?... ...la cláusula es que si te quedas embarazada... ...te despiden directamente... ...o sea, nos obligan a firmar esa cláusula... ...una de las cláusulas de los contratos nuestros... ...es que no te puedes quedar embarazada... ...siendo la mayoría de la... ...de la plantilla mujeres... ...o sea... ...es una cláusula anti... ...anti... ...anti... ...o sea, anti las... ...es contra las... ...contraría a las mujeres... ...o sea, una parte... ...una parte de ese contrato... ...especifica que no os podéis quedar embarazada... ...especifica que en el mes de prueba... ...que dura un mes... ...no te puedes quedar embarazada... ...y porque si te quedas embarazada... ...el contrato laboral con la empresa... ...finaliza... ...claro, o sea, os pretenden quitar... ...ese derecho que tenéis a... ...es curioso... ...primor, recordémoslo... ...primor, eso... ...a lo largo de esta entrevista... ...lo vamos a decir muchísimo... ...primor, para que la gente se... ...se entere y que cuando alguien diga... ...es que es muy barato el perfume... ...vale, a costa de qué... ...a costa de derecho... ...porque los contratos... ...en esos contratos... ...hay alguna peculiaridad más con esos contratos... ...son contratos... ...son contratos... ...por obra y servicio... ...siempre te van renovando... ...cada cuatro, cada seis meses... ...sin finiquito... ...sin finiquito... ...porque a nosotras... ...se finalizó el contrato... ...y bueno, en este caso... ...Gira y yo... ...tuvimos un finiquito... ...después de dos años... ...y cuatro meses... ...de 80 euros... ...que cuando... ...espera... ...cuánto has dicho... ...80 euros... ...80... ...aquí se escuchan unas cosas... ...realmente... ...claro, no me extraña a mí... ...que un perfume le puedan bajar el precio... ...si sale de vuestro finiquito... ...o sea que vosotros estéis pagando... ...parte de los perfumes... ...son 80 euros... ...por haber estado trabajando aquí... ...un montón de tiempo... ...como finiquito... ...y después concatenación de contratos... ...de este tipo es lo que hablamos... ...los contratos duraban cuatro... ...seis meses... ...eran distintos trabajos... ...incluso algunas compañeras... ...les cambiaban de razón social... ...para que no se... ...no tuviera antigüedad... ...y en vuestros contratos... ...bueno, se especificaría... ...que erais, por ejemplo, vendedoras... ...no sé cuáles son las categorías... ...¿teníais que hacer alguna otra cosa... ...que no fuera lo que decía... ...o sea, decir, por ejemplo... ...si tú eres vendedora... ...tienes que limpiar... ...tienes que hacer de guardar jurados... ...no, no, es que hacíamos... ...el trabajo de una dependiente... ...de nuestros contratos... ...estaban de que, por ejemplo... ...yo era ayudante de dependienta... ...y otra compañera era promotora... ...pero yo de hecho llevaba una sección... ...y hacíamos todo el mismo trabajo... ...pero mi contrato, coñan... ...que era solo ayudante de dependienta... ...¿y la dependienta no estaba? ...éramos... ...exacto... ...ah... ...claro... ...de decir también que... ...nuestra compañera que no está hoy aquí... ...Dina... ...por causas personales no está... ...pero ella era encargada de la tienda... ...no cobraba como encargada... ...y en su contrato ponía promotora... ...que creo que aún siguen las cosas... ...con ciertas, con algunas chicas... ...que están trabajando aún con la tienda... ...ajá, o sea que esto está lleno de ayudantes... ...de ayudantes de dependientes... ...y promotoras... ...y promotoras... ...que realmente sacan una tienda... ...como esta que es bastante grande... ...una tienda bastante grande... ...y la sacan... ...siendo ayudantes, ayudantes... ...bueno pues... ...en definitiva... ...como veis... ...y como hemos anunciado hace un momento... ...mucha tela que cortar... ...mucho perfume que oler... ...y vamos a seguir ahora en un momento... ...pero con más tranquilidad... ...porque ya empieza a subir el tono de la música... ...y empieza a ser un poco molesto... ...sobre todo porque queremos que escuchen bien ustedes... ...todo lo que tenemos que decir... ...así que nos despedimos... ...y en breve nos volvemos a ver... ...pues... ...como siempre ya lo hemos dicho... ...nos hemos presentado... ...con ese buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...dijimos que esa empresa que veíamos por detrás... ...Primor... ...esa empresa que todos conocéis... ...todas conocéis... ...una empresa que vende... ...perfumes, cremas... ...todo este tipo de... ...de historia... ...las vende y a precios muy baratos... ...pero... ...¿por qué las venderá tan baratas? ...pues muy sencillo... ...porque precariza el empleo... ...como podéis ver... ...aquí en Melilla... ...en la que bueno... ...hay algunas trabajadoras que dijeron... ...oye que vamos a pedir un poco nuestros derechos... ...que vamos a pedir algo tan simple... ...como por ejemplo que se les pague... ...al menos el salario mínimo... ...lo han oído ustedes bien... ...salario mínimo... ...porque es que Primor no les pagaba el salario mínimo... ...como dijeron... ...oye... ...vamos a reunirnos... ...y vamos a... ...hacer algo... ...para que nos lo pague... ...bueno pues Primor... ...reaccionó con algo tan simple como... ...te vamos a despedir... ...pero además se los dijo... ...vamos a preguntarle... ...porque eso ya... ...mejor que lo respondan ellas... ...verdad... ...yo es que me he ido enterando un poquito... ...porque me ha... ...me ha llamado la atención... ...sobre todo me ha llamado la atención... ...esas mentiras que ha estado diciendo... ...el jefe de la... ...de la empresa que ha pagado... ...creo que hasta un... ...hasta un artículo... ...lo ha pagado... ...para decir que son muy buenos... ...y al final... ...lo único que ha descubierto... ...es que aparte de mentirosos... ...no son tan buenos... ...pero bueno... ...vamos a escuchárselos a ellas... ...Egira... ...¿sí? ...¿vale? ...tenemos a Egira... ...bueno vamos a presentarla... ...tenemos a Egira... ...tenemos a Carolina... ...a Ili... ...y tenemos a Soraya... ...¿cierto? ¿Me he equivocado? No. Bien... ...vamos a hacer tanto... ...bueno pues... ...yo he dicho... ...lo del salario mínimo... ...¿es cierto que nos pagaban... ...el salario mínimo? Sí, sí... ¿Sí? ¿Cierto? ¿No lo pagaban? No. Y ahora una... ...una pregunta... ...concreta Egira... ...¿por qué... ...estáis en esta situación? Cuéntamelo... ...porque me lo vas a contar a mí... ...y todo el mundo lo va a saber... ...y lo que queremos es que se sepa... ...por qué estáis en esta situación... ...por qué os han despedido de prima. Bueno pues... ...en esta situación estamos porque... ...en primer lugar porque... ...primor y sindicato es una cosa que ellos no entienden... ...ellos si una persona se afilia... ...o arma un comité o lo que sea... ...ellos para ellos eso es para la calle... ...entonces como han visto... ...que son un potencial a lo mejor... ...que nos íbamos a afiliar... ...y demás pues... ...han querido... ...eso... ...puertas. Porque vosotras... ...vosotras montasteis una sección sindical ¿no? ...se entera la empresa... ...y os despide... ...y cómo os despide... ...fuisteis allí a trabajar... ...y os dijeron que estáis despedida... ...o cómo le dijeron... ...no, mediante un correo... ...mediante un correo electrónico... ...mediante un correo electrónico... ...ese mismo día 14 de marzo... ...ahá... ...y os dijeron que estáis despedida... ...no... ...y condiciones... ...primero... ...salario mínimo... ...salario mínimo no se respeta... ...eh... 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 ...gira... ...alguna otra condición... ...de las que pudiéramos considerar normales... ...que no se respete... ...por ejemplo... ...algo que... ...que yo creo que le interesa mucho... ...a nuestro... ...a nuestro oyente... ...sois la mayoría mujeres las que trabajáis ahí ¿no? ...sí... ...vale... ...hay una cuestión muy simple... ...que... ...que pasa normalmente a las mujeres... ...y es que se quedan embarazadas... ...eso lo respeta... ...no... ...en absoluto vaya... ...eh... ...ellos... ...si escuchan que una persona... ...o... ...a lo mejor se comenta... ...de que se puede quedar embarazada... ...o que se quiere quedar embarazada... ...directamente la despiden... ...o sea... ...para ellos... ...ese... ...ese derecho de la mujer no existe... ...vale... ...es que tenemos un caso... ...de hace poquito... ...en que la chica ganó el juicio... ...que la está embarazada... ...y la despidieron... ...y la despidieron... ...lógicamente la han readmitido... ...están en juicio... ...están en juicio como vosotras... ...estáis esperando... ...ya la han ganado y todo... ...sí, sí... ...no, vosotras estáis esperando... ...porque mañana ibai a tener un juicio... ...no... ...sí... ...decimos ibai... ...porque... ...¿vais a tener juicio? ...no, no... ...se ha suspendido... ...sí, por tercera vez... ...por tercera vez... ...a ver... ...esto es una táctica un poco... ...bueno, que hacen algunas empresas... ...de ir... ...haciendo que se vayan los juicios... ...atrasando, atrasando, atrasando... ...para que nos cansemos... ...ajá... ...y para que si alguna busca... ...de encuentran algún trabajo... ...pues digan... ...pues nada, mira, lo que sea... ...ya tengo trabajo... ...ahí, ¿cómo os sentís... ...después de este retraso? ...entrabais ahí esperando... ...el juicio, ¿no? ...sí... ...y cómo os sentís... ...eh, ahora mismo... ...decepcionada... ...decepcionada... ...tenéis ganas de ser celebrada... ...claro... ...porque sabéis que tenéis razón... ...claro... ...eh... ...a ver, hay una... ...hay una cuestión que me ha resultado curiosa... ...y en el tema de la merienda, ¿no? ...son condiciones de trabajo... ...que en cualquier sitio... ...para que ustedes se sitúen... ...de qué empresa hablamos... ...hablamos de Primor... ...una empresa... ...que según el... ...según el dueño... ...tiene 500 millones de beneficios... ...¿es eso posible? ...sí... ...vale... ...de hecho lo ha recalcado... ...el mismo lo ha dicho, ¿no? ...el mismo lo ha dicho... ...y hablamos de 500 millones... ...pero hablamos también... ...de condiciones laborales... ...que es de lo que estamos hablando... ...cuando hablamos de merienda... ...¿a vosotras a qué os suelos? ...a... ...en el almacén... ...sentadas en el suelo... ...y en cinco minutos... ...en merendada... ...o sea, más no... ...sentadas en el suelo... ...en el suelo... ...junto a los pantones... ...basura... ...gracias a Dios... ...se me cayó encima de la cabeza... ...que no solo tenía papel... ...y cosas que no pesaban... ...me he reído... ...me he callado... ...el merendo y he salido... ...y justo enfrente del baño... ...sí... ...y pues entra la compañera al baño... ...y salís... ...entrá y salí al baño... ...como si nada... ...y tú ahí enfrente... ...mirando... ...viendo cómo entra la compañera al baño... ...y sale del baño... ...vale... ...con total normalidad... ...a ver... ...yo es que... ...disculpadme... ...hablamos de Mimor... ...sí... ...una de las empresas... ...que más vende en perfumería... ...hablamos de esas condiciones... ...sí... ...yo qué sé... ...ya lo único que me falta... ...es que me habléis de que... ...allí había bichos... ...o cualquier cosa de estas... ...pues sí... ...también... ...vale... ...también... ...bueno... ...esto es gracioso... ...es una empresa... ...que se dedica a limpieza... ...y tal... ...y que nos encontremos... ...qué tipo de bichos... ...nos encontramos allí... ...bueno... ...nos hemos encontrado aquí en Melilla... ...porque estamos hablando de Melilla... ...a lo mejor en otro sitio no pasa... ...pero aquí en Melilla... ...está pasando... ...¿qué ha... ...cuál... ...qué he dicho? ...ratones... ...ratones... ...ratones por allí... ...sí... ...ajá... ...vale... ...pero porque vienen a maquillarse o algo... ...no... ...seguramente... ...a dónde pasará... ...vale... ...que... ...os permiten por ejemplo... ...os han permitido por ejemplo... ...allí en Primor conciliar... ...esto que está ahora tan de moda... ...y que son derechos... ...el derecho a la conciliación... ...os permiten conciliar... ...¿consideráis que se os ha permitido conciliar? ...no... ...no se os permitió conciliar... ...es muy complicado... ...o sea... ...yo por ejemplo iba... ...si tenía algún examen o lo que sea... ...eh... ...yo esa hora la tenía que devolver... ...a mí esa hora... ...aunque esté justificada... ...es que es un examen oficial... ...yo no podía ir al examen... ...sin luego devolver esa hora... ...ajá... ...así que... ...pregunta que todo el mundo... ...creo que... ...que se está haciendo... ...ahora mismo lo que están diciendo... ...todo el mundo dice... ...pero yo es que de Primor... ...o sea... ...es que conozco esa empresa... ...una empresa grande... ...una empresa con imagen... ...vosotras cuando entrasteis a... ...a trabajar aquí en Primor... ...imagino el día... ...el día que vino aquí Primor... ...un montón de trabajadoras... ...estarían aplaudiendo... ...vale... ...no sé si las empresas... ...el resto de empresas... ...la aplaudirían también... ...el resto de empresas... ...sabéis... ...este miedo a que llegue... ...una gran multinacional... ...aquí a nuestro territorio... ...eh... ...cómo les sentaría aquí a las personas... ...¿han cerrado empresas... ...empresas... ...de perfumería... ...y de todo ese sector... ...aquí a Melilla... ...han cerrado bastante... ...¿sí?... ...sí... ...carolina... ...eh... ...cuando tú entraste... ...aquí en... ...cuando entraste en Primor... ...antes de ese despido... ...¿qué te esperabas encontrar en Primor? ...el contrato... ...bueno... ...eh... ...rejores condiciones... ...rejores condiciones... ...ajá... ...y cosa que no me he encontrado... ...buen trato... ...no tenemos buen trato... ...cara vez que ven... ...das todo por la empresa... ...y ellos no dan nada por ti... ...ajá... ...¿das todo por la empresa... ...a qué te refieres? ...a todo... ...a trabajar... ...a el tema trabajo... ...el tema trabajo... ...de quedarte hace horas de más... ...y después no te lo agradeces... ...ah... ...pero bueno... ...el agradecimiento de echar horas de más... ...es que te paguen esas horas extra... ...sí... ...pero eso lo haces? ...no... ...no... ...te dan el día... ...no... ...el día libre o... ...no... ...o horas... ...sí horas... ...ajá... ...y trabajabais horas de más... ...y no sepan... ...pero esas horas de más... ...¿cuándo las echabais entonces? ...cuando venía mucha mercancía... ...y a lo mejor nos teníamos que quedar... ...una hora o dos horas de más... ...no íbamos una hora o dos horas de más... ...encontrábamos a las diez... ...salíamos a las tres... ...y nos teníamos que quedar... ...una hora o dos horas... ...depende... ...o sea que... ...todas teníais esa sensación... ...eh... ...por ejemplo Ili... ...teníais esa sensación cuando entrasteis... ...que entrabais en una empresa... ...en la que se respetaban los derechos... ...o... ...entrabais... ...o entrabais diciendo... ...bueno... ...qué es lo que me voy a encontrar... ...yo creía que sí, la verdad... ...no, yo creía que sí también... ...que me voy a encontrar nuestros derechos... ...y todo... ...yo es más... ...yo me fui de... ...una empresa que estaba trabajando... ...y... ...me llamaron... ...de primo... ...y creía que iba a estar mejor... ...y... ...te vas... ...te equivocas... ...me arrepentido, la verdad... ...o sea que tú te fuiste de una empresa... ...tú también te has ido a otra empresa... ...y vosotras... ...fue el primer trabajo... ...sí... ...o sea que tenemos gente... ...que entra al primer trabajo... ...ay, qué bien... ...voy a trabajar toda la vida... ...no... ...y vosotras entrabais... ...vamos a mejorar... ...que vamos a mejorar... ...que vamos a mejorar... ...y aparte... ...el tema... ...de la cosmética... ...también me gusta... ...y en el trabajo que estaba... ...pues... ...me gustaba más la cosmética... ...ajá... ...fijaros que a mí cuando me hablan... ...de la cosmética de Primor... ...ya no es el primer sitio... ...donde me encuentro... ...que me dicen... ...que la cosmética de Primor... ...hay veces... ...que no es tan... ...de la marca que se dice que es... ...es decir... ...que yo estoy vendiendo una cosmética... ...de una marca... ...y puede que no sea de esa marca... ...para venderla a esos precios... ...y aparte porque el olor no es el mismo... ...la textura no es la misma... ...¿alguna vez os lo han comentado... ...algún cliente esta historia? A mí sí me han preguntado... ...ajá... ...y qué tenéis que decir... ...que era y se vendía... ...no puede decir nada... ...yo por lo menos una vez me han dicho... ...que un perfume no olía bien... ...que él ha pagado tanto... ...y que olía diferente... ...a lo que tenía anteriormente... ...y yo le he dicho... ...pues señora... ...estás pagando la firma... ...no podemos vender algo que no... ...sabe que estamos pagando la firma... ...yo ahí defendiendo la empresa... ...ahí está luchando... ...por conseguir... ...bueno... ...por conseguir vuestras condiciones... ...por mantener... ...por que crezca la empresa... ...el resto de empresas de aquí... ...se han cerrado... ...ha habido... ...sabéis... ...o tenéis entendido... ...que alguna empresa... ...alguna perfumera... ...alguna perfumería... ...se ha cerrado... ...o sea que esto... ...es por situarnos... ...llega una gran empresa... ...que vende perfume... ...¿vale?... ...llamada Primor... ...que no se me olvida... ...una empresa llamada Primor... ...con una imagen de marca... ...contrata a una serie de personas... ...para trabajar... ...en lo que se supone... ...que va a ser un trabajo... ...para toda la vida... ...con la ilusión que se hace... ...hay empresas... ...más pequeñitas... ...que tienen que cerrar... ...porque no pueden hacer competencia... ...estamos hablando... ...todavía de eso... ...¿verdad?... ...hablamos de eso... ...y ahora... ...llega un momento... ...en que vosotros... ...intentáis montar... ...una sección sindical... ...porque veis que no se respetan... ...los derechos... ...y vais... ...a la calle... ...y encima escuchamos... ...que hay... ...500 millones de beneficios... ...en esa empresa... ...¿cómo os quedáis?... ...¿qué pensáis de eso?... ...quedamos... ...vamos... ...a toda la mitad... ...me he equivocado mucho... ...al pintarlo esto... ...esto así... ...no, no... ...no, no, totalmente... ...ah... ...porque... ...claro... ...cuando vosotras pensáis... ...que aquí hay una clave... ...cuando vosotras pensáis... ...que vais a trabajar... ...todo el tiempo... ...es porque tenéis... ...unos contratos... ...que dicen eso... ...¿cierto?... ...cuánto tiempo te llevas tú trabajando en Prima... ...dos años y cuatro meses... ...dos años y cuatro meses... ...un año y ocho meses... ...un año y ocho meses... ...dos años... ...nueve meses... ...nueve meses... ...vuestros contratos... ...eran contratos... ...de qué tipo?... ...de... ...fin de obra... ...fin de obra... ...fin de obra... ...sí... ...¿todas?... ...todas... ...todas... ...vale... ...¿eraís albañiles?... ...que había una obra que hacer?... ...no... ...no... ...¿había alguna... ...alguna cosa... ...que pudiera terminar... ...o sencillamente... ...veníais perfume?... ...no... ...veníais perfume... ...ya... ...sí... ...pero me voy a referir... ...estamos hablando de... ...contratos de obra y servicio... ...pero es para algo que se... ...que se está vendiendo constantemente... ...que no es que... ...un momentito... ...que vamos a hacer... ...esta exposición que dura... ...dos semanas... ...y vamos a vender... ...sino que es... ...uno a uno... ...siempre trabajando... ...todos los días trabajando... ...obra y servicio... ...sí... ...y cuando pase el tiempo... ...que es lo que pasa ahí en Primor... ...o sea... ...porque obra y servicio... ...no lo puedes mantener... ...eternamente... ...¿qué pasaba?... ...que ahí donde está el dilema... ...que cambiaban de sociedades... ...entonces... ...si por ejemplo yo era... ...Persian Melon... ...lo que hacía antes... ...¿cómo? ¿qué era? ¿qué? ...Persian Melon... ...en la sociedad... ...ah, vale, vale... ...que sale... ...cuando firmas el contrato... ...discúlpeme ustedes... ...pero es que yo estas cosas... ...no las conocía... ...entonces... ...estamos hablando de... ...una empresa que tiene... ...una sociedad o tiene muchas... ...tiene muchas... ...no, de lo que me estoy diciendo... ...tiene varias... ...entonces... ...a ti te contratan de una... ...por orden y servicio... ...¿y qué pasa?... ...antes de que se cumplan... ...los tres años... ...como en este caso... ...que íbamos a cumplir... ...ciertas niñas de la... ...de la empresa... ...lo que hacían es que... ...cambiaban de sociedad... ...entonces... ...era como que no constaba... ...la antigua edad se se llevaba... ...todo era como desde el principio... ...para no ponerte... ...o sea... ...obra y... ...hablamos... ...obra y servicio... ...sí... ...hasta llegar al límite... ...sí... ...fuera de esa empresa... ...te dejamos trabajando... ...haciendo lo mismo... ...todo lo mismo... ...sin finiquito... ...sin finiquito... ...vale... ...pero te pasan a otra empresa... ...que te lo preguntarán... ...te dirán... ...oye, que tienes que firmar otro contrato... ...no, no, no... ...un SMS... ...alta y baja... ...vale... ...es verdad... ...o no... ...sí, de verdad... ...discúlpenme... ...yo es que... ...en este programa me lo paso yo muy bien... ...porque es que me cuentan unas cosas... ...que yo si las escucharas fuera... ...diría... ...no me lo puedo creer... ...pero es que las escucho... ...y se las escucho a las personas... ...que están ahí aquí... ...que por decir estas cosas... ...por denunciar estas cosas... ...ahora nos han despedido... ...sí... ...es que es curioso... ...o sea... ...pasas de una empresa... ...vas a otra empresa... ...después si sigues trabajando allí... ...vas a otra empresa... ...sí sigues aguantando... ...vas a otra empresa... ...y así eternamente... ...porque volverías a la primera... ...o sea... ...así eternamente... ...o sea... ...esto es primor... ...sabemos que la CGT... ...ha tenido ya varios conflictos con primor... ...siempre nos hemos encontrado... ...con esta historia... ...presionar al trabajador... ...presionar a la trabajadora... ...hasta que... ...la trabajadora... ...eh... ...hay veces que no ha podido más... ...que no ha podido más... ...y ha dicho... ...mira vamos a llegar a un acuerdo... ...eso... ...de vamos a llegar a un acuerdo... ...porque me está presionando... ...el señor director o presidente... ...de esta empresa... ...dice que es que ha ganado los juicios... ...pero no se han llegado a celebrar... ...o sea... ...por aclarar... ...porque este hombre lo que ha hecho... ...ha sido... ...sacar un anuncio pagado... ...en forma de reportaje... ...en una revista... ...eh... ...porque en diario.es... ...como vais a ver... ...como veréis... ...el enlace también... ...en la publicación... ...bueno cuando en diario.es... ...saca... ...saca vuestro caso... ...explicando en qué consiste la empresa primor... ...este hombre... ...la reacción ha sido... ...como estaba teniendo mucha repercusión... ...pagar un anuncio... ...un public reportaje... ...mintiendo desde el principio al fin... ...pero bueno... ...es lo que paga el SEGAD... ...tiene mucho dinero... ...y se gasta dinero... ...en estas cosas... ...¿qué le vamos a hacer? ...y en definitiva... ...al final... ...después de toda... ...de toda esta historia... ...aquí estáis... ...por haber denunciado eso... ...en definitiva... ...por haber pedido... ...que os paguen... ...las horas extras... ...que tengáis contratos... ...en condiciones... ...que podáis conciliar... ...que se pueda llevar una vida... ...medianamente... ...con condiciones... ...nuestros derechos... ...nuestros derechos... ...ni más ni menos... ...ajá... ...no queremos más... ...nuestros derechos simplemente... ...bueno pues... ...yo es que... ...me quedo... ...me quedo un poco... ...me quedo un poco... ...patidifuso... ...porque... ...la empresa Primor... ...es una empresa... ...la hemos nombrado ya... ...no sé... ...unas cuantas veces... ...esperemos que... ...que la gente se entere... ...que estamos hablando de esta empresa... ...para que cuando... ...cuando se compra tan barato... ...que sepamos por qué estamos comprando tan barato... ...lo saben aquí algunas empresas... ...como hemos dicho... ...porque han tenido que cerrar... ...por esa competencia... ...que... ...cualquiera podría pensar... ...que es desleada... ...pero bueno... ...bueno... ...qué esperáis en el futuro... ...qué es lo que pedís... ...dentro de ese juicio... ...que esperemos que se celebre... ...para cuándo lo tenéis... ...ahora para febrero... ...para febrero... ...¿qué es lo que esperáis del juicio? ...definidos... ...¿qué es lo que esperáis? ...indefinidos... ...indefinidos... ...que nos pongan indefinidos... ...que nos pertenecen... ...pedís la nulidad entonces... ...¿no? ...exacto... ...es lo que es que... ...¿no? ...¿sí... ...pedís despido nulo... ...¿cómo le ha pasado a esta chica... ...que lo ha ganado o no? ...sí... ...sí... ...mario... ...¿vale? ...mario es otra compañera... ...la ha ganado y... ...o sea que lo que queréis en definitiva es... ...no se han cumplido mis derechos... ...y tiramos... ...que es lo que pediría cualquier persona... ...bueno pues... ...en este programa tenemos una cosa... ...y es que siempre al final... ...porque yo creo que... ...hemos contado más o menos como es el caso... ...o sea una empresa que no cumple... ...personas que van a juicio... ...se atrasan al juicio... ...y pedimos la nulidad... ...¿vale? ...algo muy simple... ...con una empresa que no es tan simple... ...la empresa Primor... ...que es la imagen de marca... ...pero que detrás de ella hay 40... ...40 empresas... ...40 sociedades para jugar... ...para jugar sucio ¿no? ...pero siempre hay algo que se queda en el tintero... ...alguna reflexión que alguna de vosotras... ...queráis que vais a hacer... ...entonces yo voy a dejar... ...un minuto a cada una... ...para que me digáis... ...qué es lo que pensáis... ...de... ...o... ...qué os gustaría... ...qué os gustaría decir... ...qué os gustaría decirle a la gente... ...durante un momento... ...o sea... ...qué es lo que os gustaría... ...lo que pensáis... ...lo que os salga del corazón... ...porque aquí somos muy de tirar el corazón... ...a decir... ...porque aquí somos trabajadores... ...pero somos personas... ...y las cosas nos afectan como personas... ...empezamos por ti... ...a ver... ...qué crees tú... ...qué te gustaría decirle... ...al dueño de Primor... ...y a la gente... ...qué te gustaría decir... ...sobre todo que... ...que no juegan así... ...con las personas... ...es que yo creo que... ...lo que hemos estado... ...tos estos meses... ...lo que hemos vivido... ...yo considero de que... ...no se puede tú coger a una persona... ...y despedirla así... ...de la noche a la mañana... ...simplemente por pedir sus derechos... ...o sea... ...que somos humanos... ...somos personas... ...y aunque seas dueña de Primor... ...eres igual que yo... ...no hace falta... ...agosar así... ...de la gente... ...y luego también eso... ...un poquito de empatía... ...un poquito de empatía... ...porque una mujer... ...si se quiere quedar embarazada... ...y tener un niño... ...porque no... ...una mujer si se quiere casar... ...porque no... ...muchas cosas... ...una mujer si... ...si quiere... ...no lo sé... ...seguir formándose... ...por ejemplo... ...porque no... ...a ellos siempre quieren contratar... ...a personas... ...con un nivel cultural bajo... ...y no... ...no permiten a personas... ...que se sigan formando... ...enriquecer sus conocimientos... ...eso ellos no lo permiten... ...y eso... ...que quiero... ...eso que ya... ...hacerles saber... ...pues eso... ...que sean un poquito más... ...más empáticos... ...vale... ...¿qué me cuentas tú, Carolina? ...yo... ...yo voy a... ...os voy a lanzar... ...os voy a lanzar una idea... ...mira... ...te voy a lanzar una pregunta... ...para que tú... ...ese minuto puedas... ...porque yo sé que es difícil... ...porque ya la ha dicho todo... ...la ha dicho todo... ...vale... ...no, pero... ...no, pero yo entiendo esa dificultad... ...por eso vais a pensar... ...a ver... ...vosotras iniciasteis... ...una sección sindical... ...¿vale?... ...con otro sindicato... ...no le vamos a dar publicidad... ...sí... ...pero decidisteis... ...veniros a CGT... ...¿vale?... ...y hacer todo esto con CGT... ...estáis aquí con CGT... ...en esa reflexión... ...me gustaría que me dijeras... ...¿cómo os habéis sentido... ...dentro de CGT? ...muy bien... ...muy arropada... ...y que nos... ...estáis ayudando mucho... ...y siempre tenemos resultados... ...y siempre... ...siempre... ...bueno... ...encontramos la respuesta que tenemos... ...eso... ...vale... ...bueno, pues... ...esa era... ...porque yo... ...hombre, es que se me quedó... ...se me quedó en el tintero... ...preguntar... ...preguntar eso... ...entonces... ...ahora... ...no te voy a quitar la oportunidad... ...de que nos digas... ...algo que tú quieras reflexionar... ...los derechos... ...que nos pertenece... ...que se ponga en nuestro lugar... ...y que nos dé esos derechos... ...vale... ...empatía... ...sí... ...que es lo que hable... ...no... ...es que yo lo he dicho... ...lo he tampoco he dicho... ...Iri... ...aparte de estar todo dicho... ...yo te voy a lanzar... ...te voy a lanzar una... ...te voy a lanzar una... ...esto en casa... ...esto en casa... ...¿cómo afecta? ...porque todas vivíais... ...vivíais en casa... ...sí... ...con los padres... ...porque... ...se gana menos que el salario mínimo... ...si vivís sola... ...es difícil vivir con... ...con ese salario... ...no... ...vivís gracias a que... ...estáis con... ...con más familia... ...¿qué es lo que se opina... ...en casa de esta historia? ...¿cómo te sientes en casa... ...cuando tú tienes que ir... ...y te encuentras... ...y te encuentras... ...que de buena a primera... ...te han despedido... ...tienes que justificar... ...por qué me han despedido... ...a nosotras... ...por ejemplo... ...nos despidí... ...nos despido pone... ...que era improcedente... ...porque no... ...no le llegan... ...no le llegan... ...el primón no ganan... ...porque no ganan lo suficiente... ...para pagar a las trabajadoras... ...que esperas... ...improcedente... ...a vosotras dos... ...a vosotras dos... ...improcedente... ...porque no tiene dinero... ...para pagar a las trabajadoras... ...sí... ...y después... ...en ese public reportaje... ...que él mismo paga y hace... ...dice que gana 500 millones de euros... ...se contradice... ...se contradice... ...no te has dicho que nos miente... ...bueno que miente... ...a ver... ...a ver... ...pongámonos en el caso de este hombre... ...este hombre tendrá que pagar el yate... ...tendrá que pagar un avión... ...tendrá que pagar los 500 criados que tiene... ...en esa mansión... ...de 300 millones de metros cuadrados... ...y claro... ...no pretenderéis que... ...cumple el salario mínimo... ...si tiene que pagar hasta el 20º... ...claro... ...claro... ...será eso... ...no a lo mejor... ...bueno... ...y entonces... ...tu reflexión... ...cómo... ...explícame... ...cómo se queda... ...cómo se queda uno en la familia... ...cuando te toca esto... ...que no sabes qué decirle... ...porque... ...ajá... ...no sabes qué decirle... ...te quedas así... ...y te... ...te mira la familia y dice... ...y no te han... ...no te han preguntado... ...y tú qué has hecho... ...por qué te han despedido... ...no te han preguntado... ...no te han preguntado... ...pero es que no hay ninguna respuesta... ...estaban despedido porque... ...no te han preguntado... ...a eso suma ley... ...también de que... ...estábamos en... ...confinadas... ...exacto... ...o sea que ese daño psicológico... ...él está pensando en... ...y qué voy a hacer yo ahora... ...o sea me han echado... ...después de tener una rutina... ...durante dos años... ...o un año... ...o lo que sea trabajando... ...y que de la noche a la mañana... ...me destieran aquí... ...de esa manera... ...y... ...por qué... ...una pregunta... ...bueno y... ...y búscate la vida... ...a arreglártelas con el paro... ...que estaba todo cerrado... ...todo tiene que ser por internet... ...puede que cojas el paro... ...puede que no... ...estaba todo... ...cobrando el sueldo... ...espera, ¿te no te avisaron? ...a ti te avisaron... ...a mí no me han avisado... ...a mí como te había dicho... ...me han avisado el 1 de... ...el 1 de abril... ...el plazo se te iba a acabar... ...ya van... ...claro, yo estaba ahí... ...ahí, ahí, ahí... ...por los pelos... ...pero... ...vamos bien... ...todas las empresas... ...es que... ...la reflexión... ...lo lamentamos... ...en este programa... ...no van a salir bien las reflexiones... ...porque es que... ...metemos cosas nuevas... ...que creo que son interesantes... ...pandemia... ...sí... ...la mayoría de las... ...de las empresas... ...lo que han hecho ha sido... ...meter en ERTE... ...a las trabajadoras... ...y a los trabajadores... ...en vuestra empresa... ...han decidido... ...no meter en ERTE a nadie... ...no, a mitad de la plantilla... ...a mitad de la plantilla... ...a la calle... ...con 7 personas afuera... ...¿7 personas afuera... ...7 personas... ...¿7 personas... ...teníais algo en común... ...claro... ...lo de sindicato... ...el que queríamos afiliar... ...ellos ya de huida... ...sabían que éramos... ...las más reivindicativas... ...ya de por sí... ...ya sabían... ...entonces... ...antes de que esto vaya más... ...antes de que esta es la ley... ...la quitamos del medio... ...no vaya a ser que... ...claro... ...o sea que la gente... ...curiosamente... ...curiosamente... ...por casualidad... ...ese hombre que no tiene dinero... ...pero tiene... ...cobra 500 millones... ...y nos lo creemos... ...resulta que ahora... ...para un ERTE... ...nos puede meter... ...porque no gana dinero... ...os despide... ...a vosotras... ...y al resto de la plantilla... ...que no se sabía nada... ...de si fueran a entrar... ...o no fueran a entrar... ...a las que tienen por seguro... ...que van a entrar... ...en un sindicato... ...que van a montar... ...una sección sindical... ...para pedir sus derechos... ...os largan... ...os largan... ...ajá... ...y eso... ...en tu reflexión... ...¿qué quieres decir? ¿nos dices algo... ...con respecto a eso? ...¿qué reflexión tienes? ...hombre que en ese momento pues... ...de la noche a la mañana... ...que te llegan a la calle... ...hombre quiera o no... ...que no se te perjudica... ...en la vida personal... ...sentimental y todo... ...además que después... ...tienes que explicárselo a tu familia... ...que la mitad de la plantilla... ...se ha quedado dentro... ...y que tú te has quedado fuera... ...y... ...bueno... ...son cosas que perjudican... ...claro... ...eso debe ser difícil... ...claro que debe ser difícil... ...hace cuánto se produjo eso? ...hace... ...desde marzo... ...14 de marzo justo... ...bueno 14 de marzo... ...yo un poco después... ...pero más de lo mismo... ...cuando se decreto... ...el estado la danza... ...ajá... ...y ahí fue cuando aprovecharon... ...para hacer esta dropelía... ...sí... ...bueno... ...¿alguna cosa que queráis decir más? ...no, pero como has dicho todo... ...estáis a tiempo, ¿eh? ...que os planteo un ERTE... ...bueno, amo... ...es sencillo... ...aquí... ...yo creo que... ...que todos... ...todos vosotros... ...todos vosotras... ...habéis visto la situación... ...vamos a seguir grabando... ...alguna compañera... ...vamos a intentar... ...a ver si podemos conseguir... ...alguna... ...algún testimonio más... ...de las compañeras... ...hay que decir... ...y yo os agradezco... ...que aquí para... ...para Onda Barricada... ...a que hay sido valientes... ...de venir aquí... ...todo el mundo... ...no se atreve... ...una ciudad como... ...como Melilla... ...en un sindicato nuevo... ...aquí... ...como... ...como en la CGT... ...bueno, que os sentís a ropa... ...habéis tenido el valor de... ...el valor de... ...de salir a la luz... ...de contar vuestra historia... ...que puede servir para... ...para que otras personas... ...sepan lo que está pasando... ...y para que sepan que se puede luchar... ...se puede luchar, ¿no? ...sí... ...sí... ...se puede y se debe, ¿no? ...se debe y hay que luchar por nuestros derechos... ...o sea, no hay que tener miedo... ...ese miedo como nosotros... ...es que en nuestro caso... ...sí que es verdad que hemos tenido miedo... ...dentro de Primor... ...sí que sabíamos que había cosas que no iba bien... ...es verdad que nos estamos informando... ...de CGT y demás... ...pero nunca hemos llegado a dar paso... ...por el miedo... ...por el miedo... ...pero esos miedos tienen que desaparecer... ...vale, pues... ...con ellas tenemos su testimonio... ...vamos a intentar recabar... ...y bueno... ...yo igual que he empezado en un sitio... ...que ya hemos identificado la empresa... ...acabaremos también en ese sitio... ...después de escuchar la data... ...bueno, como siempre terminamos... ...con una reflexión de los hondarreños... ...que somos... ...somos algunos... ...los hondarreños y hondarreñas... ...eh... ...acabaremos con una reflexión... ...después de oír todos los testimonios... ...y ya veremos lo que... ...lo que pensamos desde Onda Barricada... ...un poco de esta situación... ...que es curioso, ¿no? ...entre otras cosas es que yo ya apunto que... ...500 millones y no tener dinero... ...para pagar un salario... ...que no llega ni al salario mínimo... ...bueno, yo no sé si creérmelo... ...pero bueno... ...da bastante pensar... ...da bastante pensar... ...así que muchísimas gracias... ...seguimos mañana... ...así que bueno... ...nos despedimos... ...y seguimos en un momento... ...en cuanto hagamos... ...así... ...bueno, pues... ...desgraciadamente... ...se ha vuelto a suspender el juicio... ...que tenían las siete compañeras... ...despedidas por Primor... ...por el hecho de organizarse sindicalmente... ...eh... ...la defensa de la empresa... ...ha argumentado otra nueva excusa... ...para que... ...retrasar el juicio... ...con el único interés... ...de... ...aburrir... ...a las compañeras... ...en su lucha por el puesto de trabajo... ...que... ...estamos convencidos... ...que lo van a conseguir... ...mediante una sentencia... ...que declaren los despidos como nulos... ...y sin embargo... ...bueno, pues... ...esa estrategia de alargar... ...eh... ...la celebración del juicio... ...no tiene otro objeto... ...entendemos... ...que el de... ...que las compañeras... ...al haber agotado... ...las prestaciones por desempleo... ...pues tengan que buscarse... ...otros empleos... ...y... ...poco a poco vayan... ...eh... ...aburriéndose... ...y olvidando... ...eh... ...el puesto de trabajo... ...que... ...tan vilmente... ...le arrebataron... ...en definitiva... ...eh... ...el DTCGT... ...estamos aquí hoy... ...apoyándolas... ...y... ...volveremos en febrero... ...que es para la nueva fecha... ...en la que han fijado... ...eh... ...la vista del procedimiento... ...ante la suspensión del juicio... ...me siento fastidiada... ...no solamente yo... ...sino el resto de mis compañeras... ...es algo que... ...psicológicamente... ...día tras día... ...va pasando... ...y no lo puedes aguantar... ...pero esto... ...que nos hace a nosotras... ...mucho más fuertes... ...porque en febrero... ...estaremos aquí... ...eh... ...con mucha fuerza... ...para poder reclamar... ...todo lo que... ...se nos ha quitado... ...bueno pues como ha dicho mi compañera... ...es una situación que estamos... ...la verdad que... ...psicológicamente agota mucho... ...y... ...pero seguimos... ...seguimos con la lucha... ...y esto vamos hasta el final... ...eh... ...es por tercera vez... ...que nos suspenden un juicio... ...y espero que nos haya una cuarta vez... ...una quinta vez... ...y si la hay... ...resistiremos... ...y ahí estaremos... ...así que... ...es un daño... ...lo que se nos está haciendo... ...pero... ...pero somos muy fuertes... ...y ahí vamos... ...vamos a seguir... ...y a luchar... ...que eso es lo que queda... ...bueno... ...eh... ...aquí hemos venido... ...al día siguiente... ...de las grabaciones de ayer... ...y hemos venido aquí... ...por una cuestión muy simple... ...porque es que venimos... ...un poco alucinados... ...¿no?... ...hemos venido del juzgado... ...hemos venido aquí... ...porque hemos quedado con otras compañeras... ...pero... ...hemos pensado que esto hay que decirlo... ...porque estamos aquí hoy... ...que tendríamos que estar dentro de un juicio... ...¿qué ha pasado?... ...pues que se ha suspendido el juicio... ...y hemos venido pues... ...a echar un vistazo aquí con las compañeras... ...y demás que están actualmente trabajando... ...y nos dimos cuenta de que nuestro puesto... ...está cubierto por otras niñas... ...o sea, no que nuestros cubiertos... ...que no hayan despedido... ...y se han quedado solo las que están... ...sino que no... ...han contratado a nuevas niñas... ...esto es bueno... ...y... ...venimos ahora ya por fin... ...después de haberlo... ...de haber entrevistado a las compañeras... ...venimos al mismo sitio de donde empezamos... ...con Primor detrás de esta empresa... ...que bueno... ...por lo que ustedes pueden haber escuchado... ...bueno pues... ...es una empresa... ...que no es de las que más cumplen... ...cierto ¿no?... ...es una empresa que merecería... ...que entrara a la inspección de trabajo... ...a investigar todo lo que se está haciendo... ...porque hay cosas... ...que no tienen nombre... ...como la explotación a las trabajadoras... ...algo que se ha visto en Primor... ...en cómo se atacan a las trabajadoras... ...sencillamente por hacer algo... ...a lo que se tiene derecho... ...el derecho a sindicarse... ...que se les ataca... ...impidiendo que... ...cortando todas las posibilidades... ...de crecimiento personal... ...haciendo realmente barbaridades... ...como las que estamos... ...con las que estamos escuchando... ...por eso... ...aquí estamos en Primor... ...para despedirnos... ...siempre con esa reflexión que hacemos... ...la reflexión es... ...¿podemos permitir... ...que una empresa de estas características... ...pueda crecer con esa publicidad... ...que se hace... ...a costa de la salud... ...a costa de los derechos de las trabajadoras... ...estamos dispuestos a permitir que desaparezcan los... ...derechos de las trabajadoras y las trabajadoras... ...a cambio... ...de tener un producto algo más barato... ...ustedes se lo piensan... ...yo ya les digo que desde Onda Barricada... ...desde luego... ...no estamos de acuerdo con eso... ...y vamos a combatirlo con todos nuestros medios... ...porque Onda Barricada... ...desde CGT Andalucía... ...desde luego... ...lo que hacemos es... ...darle la voz... ...a los trabajadores y trabajadoras... ...así que... ...nos vemos en el siguiente programa... ...y esperemos que... ...os guste, lo disfrutéis... ...y que le deis... ...a ese me gusta... ...que hace que nos pongamos contexto... ...y que podamos seguir... ...comparte... ...y sobre todo... ...a las chicas y chicos de Primor... ...que sigan adelante con la lucha... ...porque la lucha merece la pena... ...ánimo. ... ... Gracias por ver el video.